Las estancias infantiles han venido a ser un antes y un después. Con la puesta en marcha de los centros se les brinda muchas oportunidades a los padres. Vemos familias que han ido saliendo de la situación de vulnerabilidad que los trajo aquí al centro a recibir los servicios. Brindamos los servicios de salud y nutrición, apoyo emocional. También ofrecemos el servicio de estimulación temprana a los niños brindándoles la oportunidad de que ellos se desarrollen en el menor tiempo. Aquí los niños aprenden jugando. Hacemos un encuentro de grupo donde los niños participan. Enseñamos los valores, lo que es el amor, la amistad, el compañerismo para que ellos aprendan a desarrollar su motora fina y su motora gruesa a través de las actividades manipulativas con las manos.